En BMW Bank trabajamos y nos esforzamos cada día para ofrecer a nuestros clientes actuales y futuros la mayor variedad de productos financieros, para que ellos mismos puedan, según sus necesidades, escoger el producto que más ajusta al vehículo deseado. Es así como surge The Power of Choice. El objetivo es que sean los clientes los que tengan el poder de elección. Desde hace ya unos años trabajamos con tres productos principales. El primero es Select y es el más reclamado por nuestros clientes debido a su flexibilidad, ya que al final del contrato el cliente podrá elegir qué hace con el vehículo, algo muy importante ante un cambio de circunstancias o de necesidades. El segundo es la financiación lineal y es el método más clásico de contratación y obtención de un vehículo a largo plazo. Y el tercero es Balloon, un producto con el que se podrán configurar cuotas cómodas y personalizables y está especialmente pensado para nuestros vehículos de ocasión. Pero esto no es todo, ya que recientemente hemos lanzado un cuarto producto financiero, el Renting, con el que ampliamos la gama y la variedad de elección de nuestros clientes. Nuestros productos se adaptan a las necesidades específicas de nuestros clientes. En el caso del Select, al final del contrato el cliente podrá decidir si se queda con su vehículo, si lo cambia por otro o si lo devuelve. En el caso del Renting, tienes todos los servicios incluidos y únicamente pagas por el uso que le quieras dar. Cuando venza el contrato, solo elegirás entre cambiar tu vehículo por otro completamente nuevo o devolverlo. Por otro lado, en Balloon la decisión final es muy fácil, te quedas con tu vehículo o lo cambias por otro. Y por último, la financiación lineal ofrece sencillamente cuotas mensuales constantes sin un límite de kilometraje. De igual manera que damos al cliente la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de productos financieros, con los servicios sucede exactamente lo mismo. Al final, le damos el poder al cliente de elegir todos los servicios que quiera incluir en su contrato. Así, por ejemplo, podrá contar con seguros a todo riesgo, seguros de protección de pago, servicios de mantenimiento, vehículos de sustitución, entre muchos otros. En el caso del Renting, por ejemplo, estos servicios están ya todos incluidos. Ofrecemos una amplia gama de productos financieros para que los clientes elijan el que más se le adecue, aunque si bien es cierto que el Select es el que más favorece la entrada a nuevos clientes. Sin embargo, sí recomiendo que cada persona que quiera formar parte de la familia BMW Mini dedique un tiempo a visitar la sección financiera de nuestras webs, donde podrá encontrar toda la información detallada y hacer todo tipo de simulaciones con nuestra calculadora financiera. Si con esto no fuera suficiente, para tomar una decisión siempre podrá acudir a uno de nuestros concesionarios, donde estarán encantados de ayudarle con todo aquello que necesite.